Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del espacio curricular de ciencias naturales del octavo grado. Espero se encuentren bien tomando las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud. En esta ocasión compartiré con ustedes el tema biodiversidad en Honduras. Les saluda la licenciada Consuelo Llanedo Ceguera del departamento de Choluteca. Y recuerda, quédate en casa. La expectativa de logro para la clase del día de hoy es conocer la biodiversidad existente en Honduras. Recordemos, ¿qué es biodiversidad? Es la variedad de seres vivos que existen o habitan sobre el planeta. Y es el resultado de muchos años de evolución. Nuestro país cuenta con una riqueza de biodiversidad en flora, fauna y en cultura. Vamos a conocer acerca de la biodiversidad en Honduras. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, CERNA, es la encargada de coordinar y evaluar las políticas relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Parques Nacionales y la protección de la flora y la fauna, así como los servicios de investigación y control de la contaminación en todas sus formas. Esta Secretaría considera los suelos de Honduras de vocación forestal, con un relieve montañoso, con abundantes fuentes de agua, con suelos en su mayoría de origen mineral, con bajo contenido de materia orgánica, excepto en regiones de bosque de hoja ancha. Riquezas Naturales de Honduras Honduras cuenta con una variedad de riquezas naturales, tiene una importante diversidad de flora y fauna propia de Centroamérica. Honduras es un país de Centroamérica, geográficamente ubicado dentro de los trópicos, lo que le permite su naturaleza brinde un hábitat adecuado, tanto para la flora como para la fauna de especies variadas y en vías de extinción, lo cual se plantea promover y velar la protección, tanto de la biodiversidad de especies, como las reservas naturales existentes. Ecosistemas Honduras, situada en la mitad norte del Istmo Centroamericano, reúne en su geografía una colección de ecosistemas tropicales que abarcan desde el bosque húmedo hasta el tropical seco, pasando por el nublado de altas montañas, los pinares, los humedales y los manglares costeros. Entre algunos ecosistemas se encuentran Selva lluviosa En la Mosquitia, Colón y parte del departamento de Olancho, predomina este tipo de bosque. Comprende aproximadamente el 30% del territorio nacional. Es donde se ubica la biosfera del río Plátano En esta área se encuentran líquenes, helechos, palmas y otras especies de plantas. Ecosistema de bosque nublado Sus características son Se extiende por gran parte del territorio hondureño Sobrepasa los mil metros de altura Se encuentran especies de plantas como líquidámbar, achotillo, cedro, caoba, pinos, entre otros. Ejemplo de este bosque Las reservas naturales El Parque Nacional La Tigra Fue el primer parque nacional en Honduras Su principal objetivo es la conservación, preservación ecológica y el mantenimiento del potencial hidrológico y territorial de esta reserva natural. Parque Nacional Cuzuco Es una zona protegida de Honduras, ubicada en el municipio de San Pedro Sula Fue declarada área protegida Este parque se encuentra en la Sierra del Merendón En su mayoría se constituye de bosque nublado entre los 1500 y 2450 metros sobre el nivel del mar. Parque Nacional Pico Bonito Es una montaña que se encuentra en el municipio de El Porvenir y cerca de la ciudad costera de La Ceiba en Honduras. Tiene una altura de 2.435 metros. Desde el 1 de enero de 1987 fue establecido como un parque natural protegido. Parque Nacional Celaque A partir del año 2015 se le llama Biosfera Celaque Es un sitio natural protegido situado en la República de Honduras Formado por montañas, mesetas, bosque nuboso y en donde se localiza el punto más alto del país centroamericano. Parque Nacional Sierra de Agalta Es una formación montañosa en el departamento de Olancho en Honduras. La sierra alcanza una altura máxima de 2.354 metros sobre el nivel del mar. Está bordeada por el río Guayape por un flanco y el río Grande por el otro. La sierra abunda en cuevas y cascadas formadas por los más de 200 ríos y arroyos que fluyen por sus laterales. Parque Nacional La Muralla Forma parte de tres municipios del departamento de Olancho, Honduras. Aproximadamente el 80% del parque está ubicado en la Unión, con aproximadamente un 10% en Jano y Esquipulas del Norte respectivamente. Actualmente posee cinco especies de plantas endémicas, cuatro insectos, Cristina Cabei, dos anfibios, salamandras endémicas de la muralla y gran población de Quexal. Parque Nacional Cerro Azul Meámbar Panacán Es un parque nacional hondureño ubicado a 30 kilómetros al norte de la localidad de Siguatepeque, departamento de Comayagua y a 110 kilómetros al noroeste de Teucigalpa, capital del país. El recinto forma parte de la cuenca del embalse de la central hidroeléctrica Francisco Morazán. Cabe destacar la vegetación de bosque nublado que tapiza gran parte del parque y es de especial valor paisajístico. Valoremos lo aprendido. Elabore en su cuaderno un resumen sobre la biodiversidad en Honduras. Agradezco jóvenes mucho su atención prestada a la clase del día de hoy. Espero haya sido de mucho aprendizaje y pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Los motivo a que sigan realizando las actividades planteadas en esta clase. Y recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!